Yo sé que quieres dejarme porque te sobran placeres Si a ti te sobran los hombres, a mí también las mujeres Los dos estamos parejos, que si acaben los rencores No porque tú me desprecias, piensas que voy a matarme Hoy me siento más feliz porque tú vas a casarte Tú esperaba una chancita, pa' poder abandonarte Yo sé que tú andas ardida, sientes que te aprieta el cinchillo Hoy quieres apantallarme con ese nuevo amorcito Puedes hacer lo que quieras, yo a ti no te necesito No porque tú me abandonas, el mundo se va a acabar Lo que sobran son mujeres, pa' del montón agarrar Si tú me estás despreciando, otra tu amor me han de dar Yo sé que tú andas ardida, sientes que te aprieta el cinchillo Hoy quieres apantallarme con ese nuevo amorcito Puedes hacer lo que quieras, yo a ti no te necesito A ti no te necesito